...y logística de la Feria de Puebla, en la que durante los 18 días de duración asistieron más de un millón de personas que disfrutaron de 18 concertos gratuitos, 3 corridas de toros, presentación de 10 artistas en Palenque y otras actividades como el show de patinaje sobre hielo y artes vicenses. Además, se otorgaron accesos gratuitos para adultos mayores y discapacitados. Se montaron 426 stands, 60 juegos mecánicos, 3 shows de piratecnia y drones y por primera vez un pabellón turístico conformado por 3 stands que promocionaron los atractivos de 10 poros mágicos, así como los atractivos de los municipios de Puebla y Tehuacán, instaurando un stand itinerante para municipios con vocación turística donde participaron turoperadores, artesanos y artesanos, guías de turismo, directores de turismo, productores de mezcal y prestadores de servicios de 28 municipios. Atendieron a más de 10 mil personas que solicitaran información relacionada con traslados, hospedajes, atractivos, promociones, gastronomía y fechas para reserva. La derrama económica en Mante Turismo durante la Feria fue de 670 millones de pesos. Gracias por ver el video.